Aunque muestren mucha seguridad, muchos famosos son demasiado inseguros y celosos con sus parejas. En el escáner te mostramos una lista de famosos que son tóxicos con sus esposas o novias, al grado de hacer cosas impensables o dejarlas en ridículo. Michelle Curie no permitió que Lucero hiciera su gira con Mijares. Michelle Curie es un millonario empresario mexicano de origen libanés. Él lleva una vida llena de lujos y con gustos un tanto extravagantes. Y pues es nada más y nada menos que sobrino del hombre más rico de México, Carlos Slim. Michelle es mayor que Lucero por 12 años, pero eso no fue impedimento para que llevaran una excelente relación. Se sabe que tienen 8 años de noviazgo y que ambos ya se han divorciado una vez. Michelle tiene 3 hijos y Lucero 2, pero hasta el momento no se ha hablado de boda y la propia Lucero comentó que no necesita casarse para sentirse plena y que ellos así están bien. Hace algunos días se especuló que a Curie no le agradaba la amistad que mantiene Lucero con Mijares, su exesposo. Recordemos que Lucero y Mijares llevaron a cabo el show en línea Siempre Amigos, en el cual mostraron a sus fans la excelente relación que mantienen ambos a 10 años de divorciarse. Pero lo que más llamó la atención fue que al término del concierto se tomaron un momento para compartir con sus hijos, José Manuel y Lucerito, y con quienes interpretaron el tema El Privilegio de Amar. Pero esto no fue todo, Lucero hasta mostró el vestido con el cual se casó con Mijares, y es que lo sigue conservando como recuerdo. Y ambos cantantes dejaron abierta la posibilidad de hacer una gira juntos con el show Siempre Amigos, para presentarse en varias ciudades de la República Mexicana. Pero se dice que al empresario esto no le gustó ni tantito, y es que fue en el programa Con Permiso que el conductor Juan José Origel dijo que Michel se opuso rotundamente a esa gira y mencionó lo siguiente. Las malas lenguas dicen que Curi, que es la pareja de Lucero, le dijo que como vio que se llevan tan bien, le entraron los celitos, y le dijo, no hagas esta gira, lo que vayas a ganar en esta gira yo te lo pago, pero no la haces. Y es que son tales los celos de Curi que tendría miedo de que la convivencia entre Mijares y Lucero reavive la relación que algún día tuvieron, ya que se nota que su amistad es muy buena, pese a los años de divorcio que llevan. Pero Marta Figueroa cree que no será así, ya que si realizan la gira se volverán a dar cuenta por qué fue que se divorciaron, y que en dos o tres presentaciones dirán bye ambos cantantes, y cada uno estará de vuelta en su casa. Eduardo Capetillo le reclamó a Albertano por hablar con Bibi Gaitán. Eduardo y Bibi se han destacado por sus carreras, y porque son uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo, pero eso se ha visto opacado, ya que se sabe que Eduardo padece de celos enfermizos. Su relación comenzó en el año 1992, cuando ambos protagonizaban la telenovela Baila conmigo, y fue dos años más tarde que contrajeron matrimonio, un sábado 25 de junio de 1994, y fue todo un espectáculo, ya que era una de las primeras bodas que se transmitía en vivo por Televisa. Esta pareja ha procreado cinco hijos en su matrimonio, y llevan 26 años juntos, pero la relación tan sólida que tienen se ha visto opacada, ya que el actor es demasiado celoso, y ha alejado a Bibi de los escenarios, y por ese motivo mucho tiempo la dejamos de ver en la pantalla chica. Se dice que cuando Bibi ha querido trabajar o tiene alguna propuesta, Eduardo es quien revisa minuciosamente los contratos, y verifica si la actriz va a trabajar sola, y si en su papel no hay escena de besos, entonces acepta el proyecto. Y si el actor es protagonista de alguna telenovela, pide que Bibi sea su pareja. Lo último que sabemos es que la actriz participó en el programa Pequeños Gigantes, junto a Albertano, María León y Juan Pazurita. Albertano tiene un peculiar carácter, y por el papel que representa es muy amistoso, y le echa piropos a todas las mujeres. Pero aunque entre Bibi y Albertano no se notaba más que una bonita relación como compañeros, los celos de Eduardo son tan enfermizos, que le ha prohibido a Albertano dirigirle la palabra a su esposa. Y es que se dijo que Eduardo arremetió contra Ariel Miramontes por no tener un trato adecuado con su esposa, y con gritos el actor exigió a Ariel que mantuviera su distancia y no hablara durante las grabaciones con Bibi. Y hasta habló con la producción para que a Ariel le quedara claro que lo quiere lejos de Bibi. Y de una emisión a otra se notó el cambio rotundo entre la actriz y Albertano. Y se cree que es por esta razón que Bibi tardó más de 20 años en volver a la pantalla chica. Pero fue por la necesidad económica que Eduardo le permitió regresar, pues él ha perdido dinero en su carrera política que ha sido fallida. Juan Soler no quería que su esposa Maki trabajara y prefirió el divorcio. Ambos actores mantuvieron una relación y aunque ya se conocían desde el año 1997, fue hasta el 2003 cuando dieron inicio a su romance. Y de este procrearon a dos hijas, Mía y Azul. Pero a pesar de que se mantuvieron como una de las relaciones más sólidas, esto se vio opacado en el año 2016, cuando la actriz quiso volver a la pantalla chica después de haberse alejado por mucho tiempo. Y es que había decidido dedicarse a su familia. Era por eso que únicamente Juan Soler seguía en las telenovelas. Pero justo cuando Maki quiso volver a los melodramas, el actor se encontraba en grabaciones en la Ciudad de México y ella debía estar en Miami por la duración del contrato. A lo que en una entrevista Soler dijo que a Maki solo le importaba ella misma y los cambios que quería hacer en ella. Así que fue ahí cuando se dio el punto de quiebre y decidieron divorciarse. Ahora cada uno se encuentra en diferentes proyectos y con nuevas parejas. Eleazar Gómez fue muy tóxico con Dana Paola y sus otras novias. Fue en la telenovela Atrévete a soñar donde Eleazar y Dana Paola se conocieron. Ellos eran los protagonistas, pero la actriz tenía solo 14 años y él ya tenía 23. Así que le pidió a la joven que no dijera nada sobre su relación porque él se podía meter en graves problemas. Cuando por fin se supo que eran novios, se les pudo captar en varias ocasiones discutiendo, pero realmente era él el que hablaba y hablaba. Mientras quedan a Paola, simplemente se quedaba callada y llorando, hasta que por fin su relación terminó definitivamente y ella ahora se ve muy feliz, recuperada y triunfando en su carrera. Pero ella no ha sido la única relación tóxica que ha tenido Eleazar, pues recientemente Tefi Valenzuela lo demandó por haberla tratado mal físicamente cuando él le propuso matrimonio y ella le dijo que era muy pronto para casarse. Eleazar estuvo cinco meses en prisión y para salir debía pagarle una cantidad de dinero a Tefi, además de una disculpa pública. Y a raíz de esta demanda, muchas exnovias del actor decidieron alzar la voz y contar su experiencia, que era parecida a la de Tefi y Dana Paola, por lo que él quedó muy mal frente a sus fans y muchos productores dijeron que no le volverían a dar trabajo, aunque otros dijeron que merecía otra oportunidad. Y ahora que has escuchado la historia de estos hombres que han sido tóxicos en sus relaciones, ¿qué piensas de ellos? ¿Quién crees que fue el peor? ¿Has tenido alguna relación similar? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. ¡Hasta la próxima!